mis padres franceses me pusieron marcel al nacer en 1921 desde los 10 años fui a scout y en el fondo nunca dejé de serlo la otra comunidad que amaba era la de la juventud obrera cristiana donde conocí a mi prometida marguerite durante la segunda guerra mundial me había obligado a trabajar en un campo de concentración en alemania donde me encarcelaron porque los nazis me consideraban demasiado católico admití ser miembro de la organización prohibida de la juventud obrera cristiana y hablar a mis compañeros de prisión del amor de jesús por ellos me trataron muy mal y mi salud empeoró rápidamente pero seguí rezando con mis compañeros e intenté darles esperanza si haces lo mismo a tu manera te prometo que encontrarás la felicidad y y Gracias.